Segunda parte, capítulo 12. El calor del sol ya hacía pensar en el verano, y ahora la escuela estaba rodeada por un verde bosque. Admirando las luminosas vidrieras, Candy imaginó como si hubiera llegado a una estación hubiera tenido una impresión muy distinta en todo aquel verde, incluso la expresión de granita de la hermana Grey le parecía un poco más dulce. Durante los descansos, las alumnas se congregaban espontáneamente a la sombra de los árboles y el aire se llenaba de sus voces y de sus risas. El tema de conversación era siempre el mismo. ¿Cómo lograr contactarse con los chicos? De hecho, como era tradición, el festival le había dado lugar a diversos amores de mayo. ¿Qué se traen esas tres? Últimamente están más unidas de lo habitual. Elisa lanzó una mirada en dirección al jardín interior, aledaño al bosque, a la sombra de un árbol, del exuberante follaje verde. Candy y Patty y Annie estaban riendo alegremente. Mira, Luisa, pareciera que incluso Patty es una huérfana. ¿De qué otra manera podría sentirse bien con gente que ha crecido en un orfanato? ¿No tendrán la intención de crear una asociación de huérfanas? Con este aumento de estudiantes de bajo nivel, el prestigio e ilustre Instituto San Pablo está destinado a desaparecer. Elisa hablaba en voz alta con la intención de hacerse escuchar. Desde debajo del árbol, Candy inclinó el cuello y dijo. ¿Pero qué necesidad tendrá de gritar de ese modo? La escuchamos muy bien en cualquier caso. Oh, que tienes razón, le respondió Annie. Candy se sentía casi deslumbrada por su sonrisa. Annie se había hecho mucho más fuerte y se había vuelto aún más bella. Tener a alguien que te guste es una cosa maravillosa. Como se esperaba a pesar de que Annie estaba destrozada por la ansiedad. Una vez que Archie se enteró de la verdad, la había tranquilizado con amabilidad. Dispuesta a sufrir más terrible de los castigos en el caso de que las monjas lo descubrieran. Le había pedido hablar con él. Annie le había contado que al terminar su confesión, el chico le había dicho calmadamente. No importa de dónde vengas, nada podrá cambiar quién eres. Al ver por primera vez una expresión tan sincera en el rostro de Archie. Annie no pudo contener las lágrimas. Yo ni siquiera sé por qué estuve preocupada de ese modo durante todo este tiempo. Candy, Archie fue de veras muy dulce. No pretendo que se enamore inmediatamente de mí, pero quiero llegar a ser la joven que él podría llegar a amar verdaderamente, desde lo más profundo de su corazón. Pronunciando estas palabras, Annie parecía casi resplandecer. Ser confiada en la esperanza de poder amar profundamente al muchacho de sus sueños. Amar. Amar desde lo más profundo del corazón. El amor verdadero. Esa era una expresión que Candy no sentía que podía utilizar aún. Cuando lo pensaba, se sentía confusa y advertía dentro de sí una sensación que la llevaría a reflexionar. ¿Eran palabras que se pueden utilizar con tanta ligereza? Había adorado a Anthony, pero quizás ni siquiera por él. ¿Yo conseguiré amar a alguien de verdad? Sé que he empleado contigo modales bruscos, pero no me disculparé. Al recordar aquellas palabras, Candy se sentía de nuevo desorientada y suspiró a lo disgustada. Bueno, ya estás de nuevo con la cabeza en las nubes, dijo Patty, agitando con una mano delante de sus ojos. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? exclamó Candy volviendo de golpe en sí, parpadeando. Estábamos hablando de las vacaciones de verano. Yo debería regresar a América, confesó Annie, bajando la mirada, casi con aire culpable. ¿De verdad? ¿Tus padres no verán la hora de volver a abrazarte? Creo que incluso Archie y los demás volverán a casa. Comentó alegremente Candy, pinchando a su amiga. Faltaba poco para que empezaran las largas vacaciones de verano. ¿Y tú? ¿Qué harás? le preguntó temerosamente Patty, mirándola desde abajo. Oh, yo creo que participar en las actividades estivales en la escuela de verano. Los cursos de verano del Instituto San Pablo se llevaban a cabo todos los años en Escocia, pero no eran muy populares entre los estudiantes. Las reglas aplicadas no eran de hecho muy diferentes de las que se imponen el resto del año. Parece ser una experiencia aterradora, ¿sabes? Candy, vamos. ¿Por qué no vienes conmigo? Oxford es un lugar muy bonito. Te lo agradezco mucho, Patty, pero no tengo un poco de curiosidad por descubrir qué se esconde realmente detrás de esa espantosa escuela de verano, respondió Candy sonriendo. La verdad era que quería visitar aquel país llamado Escocia. Aquel era el lugar del origen de la familia Ardley, un lugar unido a Anthony y al príncipe de la colina. Más bien, ¿no creen que cuando empecemos las vacaciones tendremos un poco más de libertad de movimientos? Antes de que todas vuelvan a casa, ¿por qué no vamos al zoológico Blue River? ¿Podremos invitar también a Archie y a Styr? Propuso haciéndole un guiño a sus amigas, gritando vivamente los ojos a propósito. Las otras dos estallaron en una alegre risa, rompiendo el clima melancólico que se estaba creando. ¡Sería fantástico! ¿Eso significa que podría ver a Hooglit? exclamó feliz Patty, llevándose las manos a la cara. ¿Y solo por Hooglit estás contenta, Patty? Oh, Candy, ya vale, suplicó Patty, avergonzada por la irónica pregunta, mientras se sonrojó. ¡Styr y Patty, si hacen realmente una buena pareja! Candy llevó su rostro hacia arriba. Entre las hojas verdes, los destellos del cielo despejado parecían casi gotas azules, listas a caer al suelo, estaba a punto de empezar su amado verano. Aquel día se encaminó por el bosque, iluminado por la luz de la puesta del sol. Todo era tan maravilloso, que no había podido resistirse y se había escapado del dormitorio. Antes de que la campana anunciara la hora de la cena, en el cielo se fundían delicadamente las tonalidades de rosa claro, pero el naranja y el púrpura. Los árboles resplandecían bajo la luz del sol, como columnas de oro que se alargaban hacia el cielo. De tanto en tanto, las hojas descendían lentamente hacia el suelo, como si fueran suspiros. Tomó una de esas hojas caídas precozmente. Era un vivo color verde, y Candy pensó, como en el mundo existían hojas, que aunque todavía no estaban secas, estaban destinadas a caer. La metió en el bolsillo. Los colores del atardecer cambiaban por momentos. De repente, como si aquella tonalidad se hubiera transformado en notas musicales, escuchó, procedente del otro lado del bosque, un dulce sonido de piano. Candy se detuvo. ¡Qué bella melodía! ¿Vendrá de la sala de música? Atraída por aquel sonido, similar al aroma de las rosas, se puso a caminar entre los árboles y se dirigió a una construcción de ladrillo. Cuanto más se acercaba, la música se hacía más clara. Cuando llegó, miró hacia lo alto. La melodía parecía casi descender, danzando desde el aula del segundo piso. Es realmente una música muy dulce. Me preguntó quién la estará tocando. Se dio cuenta de que había una rama que sobresalía con precisión hacia la ventana de la sala que había localizado, por lo que decidió subir. Sin embargo, casi al llegar, se quedó sin aliento. ¡Terry! Sentado frente a un piano de cola, colocando cerca la ventana, estaba efectivamente Terry, ocupando en deslizar elegantemente sus largos dedos sobre el teclado. La música que se había brotado a sus manos, parecía casi un haz de luz. Brillando, se propagaba hacia el exterior, atravesando la ventana. Conteniendo la respiración, Candy se apoyó silenciosamente sobre el robusto tronco del árbol. Cuando aquella melodía llegó a sus oídos, por algún extraño motivo, su corazón había empezado a temblar. Había intuido que podía ser Terry, tocando, y no se hacía equivocado. Apoyada en el tronco, y sentada en una rama, la muchacha escuchaba embelesada. El joven que ahora estaba con mirada baja ante el piano, era diferente a todos los Terry que ella había llegado a conocer hasta el momento. Delante de ella estaba Terrence Grantchester, envuelto en una atmósfera aristócrata. Aquel joven, de un estrato social alto, le parecía increíblemente lejano, pero de repente, la música se detuvo. No me había imaginado que los monos escucharan música, comentó Terry, elevando la vista y mostrando habitual expresión irónica. Estando absorta, con un momento antes, Candy se espabiló y se sentó en el tronco. ¿Desde cuándo se había dado cuenta de su presencia? Desde el festival de mayo. No se habían visto directamente y la joven se acurrucó sobre la rama. Le daba tanta vergüenza que hubiera querido descender del suelo en el acto, sin embargo, no podía apartar los ojos de él. Si quieres continuar escuchándome, da un salto y reúnete conmigo. Debe ser un juego de niños para una mona como tú. Riendo como si hubiera olvidado por completo su último encuentro, Terry le hacía señas con las manos para que se acercara. Casi parecía como si estuviera llamando a un perrito y Candy se irritó, librándose de toda vergüenza que sentía. Deja de llamarme de ese modo, eres realmente maleducado. Dijo catapultándose de inmediato al interior de la sala. Cielos, observándote bien, eres una mona pecosa. Debes pertenecer a una especie realmente rara. Jejeje, continuó burlándose y riendo y tocando las teclas agudas del piano. Terry, enojándose en serio, Candy agarró las cortinas con la intención de irse. Se sentía una estúpida por haberse dejado influenciar todo ese tiempo por lo que había sucedido desde aquel día del festival de mayo. No, espera, la detuvo el joven, con un tono sincero. Después continuo, estaba tocando. Estaba tocando pensando en ti. Quizás avergonzado por sus propias palabras, Terry bajó la mirada hacia el teclado. Era la verdad. Hace mucho tiempo que no tenía deseo de tocar, pero cuando había levantado la vista por casualidad, la había visto sobre aquella rama. Pensaba que estaba soñando con los ojos abiertos. Candy. Pero Terry no lo confesó este pensamiento. Se limitó a observarla en silencio. Mientras que ella, con una expresión confusa en el rostro, todavía tenía las manos en la cortina. Nunca me habría imaginado que una granuja como tú sabía tocar el piano. Logró finalmente murmurar la joven, respondiendo a su vez. Terry sonrió y empezó a tocar de nuevo. Escuchando aquella melodía tan dulce que lograba derretir corazones, Candy empezó finalmente a tranquilizarse y se apoyó distraída en la pared del aula. —Eres muy bueno, Terry, dijo en voz baja. Al finalizar, la pieza... —¡Ah! Suspirando admirada. —Sí, pero solo con lo que respecta a esta canción de cuna de Mozart, respondió él, cerrando delicadamente el piano. —¿Es una canción de cuna? Por eso me di un poco de sueño antes de venir aquí. Aquella mujer tocaba a menudo esta pieza. Recuerdo que me la cantaba susurrándomela al oído cuando me metía en la cama. Con la mirada fija, un punto lejano, Terry entrecerró los ojos como si estuviese escuchándola. Al decir aquella mujer, sin duda quería decir Eleanor Baker. Candy contuvo la respiración y lo miró. Estaba contenta de ver que mientras trataba de invocar esos recuerdos el chico no había rastro de ira, hostilidad o violencia. En su corazón dejó escapar un suspiro de alivio. —Bueno, no tengo otros recuerdos que me aten a esa mujer. —¿Cómo te envidio? —No puedo evitar decir Candy. Terry se giró con sorpresa en su dirección. —Aunque se tratase de un único recuerdo, tú al menos solo tienes. —Yo no tengo ninguno, confesó con gran sinceridad. —Es verdad, Candy, tú ni siquiera sabes qué aspecto tenían tus padres. Casi como si hubiera sentido el corazón del muchacho susurrando esas palabras, Candy negó ligeramente la cabeza y sonrió. —Pero yo fui abandonada en el orfanato más bello del mundo y el recuerdo de mi infancia, el hogar de Pony, representa para mí un verdadero tesoro y estoy agradecida a mis padres por haberme dejado allí. Estoy segura que lo eligieron con gran cuidado. Al oírla hablar con tanta alegría, Terry la observó casi deslumbrado. —Háblame más de ti, Candy. Naturalmente, la joven no necesitaba que nadie le rogase. Le habló de la generosa y amable señorita Pony la hermana Ley, tan seria y sin embargo a veces tan divertida. —Piensa que en el hogar de Pony no había nadie más experta que yo en lanzar el lazo y escalar árboles. —¿Y qué me dices del número de pecas? —También le das imbatible en eso? —Pero claro, no me dirás que ahora estás envidioso, ¿no? Terry bromeó, ella riendo. —Sí, estoy realmente envidioso. Me gustan las pecas. Como si hubiera dejado de escapar quien sabe qué horrible confesión. Terry te suyo. —Y cambió rápidamente la conversación. —A propósito, ¿volverás a América para las vacaciones de verano? —No, no me he comunicado. ¿Qué debo volver? Por lo tanto, probablemente asistiré a la escuela de verano. —Entonces, ¿irás a Escocia? Terry se apoyó contra el piano y bajó la cabeza, como absorto en algún pensamiento. También, la villa de mi familia se encuentra en Escocia. En aquel momento, sonó la campanilla. Sin que ellos se hubiesen dado cuenta, la hora de la puesta de sol ya se había pasado y la hora, la sala estaba teñida de un color azul oscuro con tonalidad de naranjas. Si no se apresuraban para llegar puntuales a la cena, se llevarían puntos negativos. —Debo irme, dijo Candy y agarrando el borde de la ventana sin aliento. —Me gustan las pecas. Basta aquella frase para turbarla. Pero había una cosa que quería decirle. Respiró hondo. —¿Sabes, Terry? —Yo ya no le tengo miedo a los caballos. Pronunció rápidamente esas palabras después, sin volverse, se lanzó de la ventana para aferrarse a la rama. Sentía el cuerpo en llamas. —Ven a visitarme a la villa. ¿Había de verdad escuchado pronunciar aquella frase a sus espaldas? —Ra no le tengo a la a la a la a la Gracias.